Luis Silva, quien interpreta el papel de Pánfilo en el programa de la televisión cubana Vivir del Cuento, necesitó poco más de tres minutos para saltar a la fama en Estados Unidos. El presidente Obama se prestó para grabar una escena de... ¿Preparado? ¿Cámara? ¿Cámara listo? ¿Cámara? ¿Listo? ¿Sonido? ¡Mucho gusto! ¡Buen día, Obama! ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Dice que dice que el que te cubre, ten cuidado que no vaya a ser que una pelota le rompe un cristal a la bestia. ¡Aderrán, Diego! ¡Muchas gracias! ¡Que sí! ¡Nice to meet you! ¡Ah, nice to meet you! ¡No me he mostrado! ¡Buenos, bro! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¡Dame la boca abierta! ¡Dame la boca abierta! ¡Ay, qué madre! ¡Se cumplió el señal de la libreta! ¡Dame la boca abierta! ¡Ay! ¡Cortamos! ¡Ah, eso es muy bueno! Ya! ¡잖os. ¡Jos es cierto! ¡Tres lo dicen en los resultados! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Y vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya y في ya! ¡Vaya, voy a escceder, Committee! ¡Vaya! ¡Gracias! The long overnight flight back to Washington, D.C. Thanks for checking out this special Latin American edition of your West Wing Week. Un, dos, tres, y... Obama, Obama, que bueno que viniste a conocer la Habana. In English, in English, in English. Obama, Obama, so nice you came to Havana. That's a beautiful song. Just a beautiful song. I went to Havana. I was so happy to have him. I've ever had a good song. I'm in English. I've had a good name, and I'm in English. One song. I was so sad. In English, I want to hear you. Gracias.